Dentro del Festival Marquesada 2016 se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Sur de Salvatierra el partido amistoso entre veteranos del equipo del Atlético Toros del Celaya y una selección de futbolistas veteranos salvaterrenses. La selección mexicana femenil de hockey sobre Pasto se proclamó campeona de la Liga Mundial de Hockey Salamanca 2016 al vencer por marcador de 4 a 1 a su similar de Trinidad y Tobago y obtuvo su pase al Round 2 con sede en Canadá. La Secretaría de Obra Pública concluyó la construcción de la cancha de fútbol con pasto sintético en el Centro Deportivo Comunitario en Las Joyas en el municipio de León que beneficiará a más de 8.500 personas. En San Francisco del Rincón se realizó el torneo de porteros Keeper Combat con la participación de más de 160 porteros de distintos municipios del estado y del país. También en San Francisco del Rincón se llevó a cabo la primera carrera atlética del tejedor en las categorías de 6 y 12 kilómetros.